En este video quiero homenajear mi programa preferido, Tiranaz Blat, haciendo un remake ruso. Hola Natalia, hola amigos. Una semana más en Rusia. Empezó agosto, un perro se escondió en las cortinas. Un hombre quiso rescatar a un gato pero no pudo. Se realizó un festival de monopatina en Moscú. Un chiquilín visitó el Gorky Park. Encontraron un gato con heterocromía en un mercado. Se chocaron varios autos. Un grupo de gente bailó tango en un barco y otros el voxtrot en un café. A mis espaldas de esta estructura maravillosa se encuentran los restos mortales de John Lennon. Muchos visitaron Moscú y, como estos dos nenes, aprendieron a leer en ruso. Sí, y dice, restaurant, bar, karaoke. Un perro comió un caramelito. Un hombre habló de la historia rusa. Encontraron a los Transformers en Moscú. Y a un alce en un parque de San Petersburgo. Sin dudas, el protagonista de la semana fue el día de las fuerzas aerotransportadas. Pero no todos lo pasaron bien. Un grupo de gente hizo un video de cumpleaños para una tal Nastya. Pero no sabemos quién es y tampoco lo vamos a googlear. Otra semana en Rusia. Hubo lluvias y tormentas por todo el país. Pero nada pudo detener a estos obreros de poner el asfalto. Y a esta chiquilina de prepararse para el ralí de caretillas de agua. Busqué puntuales los trenes rusos. Es muy temprano, parecen las 10 de la mañana, pero son las 5 y media. Se terminó el campeonato de cano en Voronezh. Un hombre cayó de la hamaca. Un nene disparaba del juguete contra un auto. Y varios hombres grandes hacían básicamente lo mismo. Mandaron al cielo un cadete, pero como era de día no se vio nada. ¡Qué pedo! Algunos pescaron. Otros mandaron peces al agua. Tres niñas bailaron bajo la lluvia. Mucha gente aprovechó del verano para ir al mar. ¡Hola! ¡Hola! Había muchas algas. Una pibe encontró a un molusco. Se rompió un caño en Xochitl. En la escena musical, muchas bandas realizaron conciertos como el coro judío. El mar del manso. El grupo bravo. Un conjunto de baile tártaro. El coro infantil. Este abuelo de San Petersburgo. Este coro folclórico. Este coro folclórico. También se presentaron tres versiones de ruso de Despacito. ¡Gracias! Seguro en la escena. 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 ¡Qué loco! ¿No? Y los postulantes para el cry de la semana son. Este loro que chorreaba el espagueti para compartirlo con el perro. Este chabón que cargaba el celular con frutas y vanedas. El abuelo bailador. Esta abuela que hacía ejercicios. Y otra que jugó a la pelota y encima metió un gol. Y por lo tanto es la crack de la semana. Y nos despedimos con los videos WTF de la semana. El fire show en una cárcel en Ousk. Estos pollos recién nacidos. Y Plushenko, el ex campeón de patinaje artístico sobre hielo haciendo capoeira. Y todo esto pasó solo en una semana. Así que, ¡gracias tiranos de black por todo lo que nos dieron!